Y a partir de hoy, miles de familias podrán acceder nuevamente al Parque Zoológico del Centenario, el cual estuvo en remodelación durante tres meses. Entre los cambios más destacados se encuentran las nuevas cercas de algunos animales. En cuanto al famoso tranecito, se reconstruyó la terminal e incrementó el espacio de espera y las familias que visiten el Centenario podrán tener un lugar para comer y beber. CC por Antarctica Films Argentina